Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy estamos en un anime factor simulito y hoy vamos a hacer un showkiss de esta rosa, creo que se llama así el personaje, en el juego se llama el oscuro o the dark one, así que vamos a empezar viendo las habilidades, saber cuánto tiempo tardan en hacer la habilidad, así que bueno, comencemos, creo que eran 7 golpes, si no estoy mal, si el proceso eran 7 golpes eran 4, 5, 6, 7 golpes para la habilidad, damos la habilidad, nada mal la habilidad, veámoslo otra vez nada mal la habilidad, bastante bien, bastante bien personal, veamos los niveles, creo que trae ese nivel 130, 130, 120 pero por si acaso lo vemos desde el nivel 120 para que lo vean, ya 120, bueno ya el spoiler del año, 120, 110 millones, 130, 320 millones, 140, 970 millones, 150, 2.9 billones, 168.7 billones, 170, 26 billones, 180, 79 billones, 190, 230 billones y ya en el 200, 710 billones, el shiny 1.2 trillones, nada mal el año, bastante buena unidad, de hecho tiene muchísimo daño, incluso el shiny no se compara con esto, así que, bastante buena unidad, me gustó, me gustó, son mis unidades mains, aquí sí que bueno, muchas gracias por el vídeo, nos vemos en el siguiente vídeo, así que bueno, adiós, bye.